Muy buenas a todos, estamos en The Universe, en nuestro capitulillo número 12, en el cual, bueno, vamos a ver si estos dos se quieren aparear un poquito y vamos a ver, tengo 20 de lo que viene a ser de energía, los puntos de poder, y justo me acaba de decir ahora mismo que la casa está para derrumbarse claro, a ver, la cuestión es la siguiente, si no son capaces de tener descendencia, esta civilización está dada al fracaso totalmente, espectacularmente es una cosa ilógica, esto es ilógico en sí, no sé por qué no me salen las misiones, pero bueno, vamos a ponerles que hagan un poquito de lo suyo, ¿vale? se pone a llover, mira, qué mejor, qué mejor que un día de lluvia para que estos dos cenutrios se pongan a hacer lo que tienen que hacer antes de que se les derrumbe la casa, que esa va a ser otra, ¿sabes? ¿vale? ¿vale? pinta bien, les pongo garazoncitos se pone la cosa en... ¿dónde vas? vale, 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 vamos, que te está esperando, un día de lluvia y se para a comer, no pares a comer, por dios, de verdad, me están poniendo los nervios o sea, no solo que no me hayan salido las misiones, sino que ellos mismos no se hayan puesto a lo suyo por fin, muchacho, por fin es que he investigado, mirad lo que he investigado, todo lo que he investigado antes de que se pongan a hacer el primer niño, o sea sé que tengo que hacer ya el ayuntamiento, o sea, es que es una cosa espectacular venga, vamos, no hagáis el ayuntamiento, avanzad vosotros en lo vuestro que necesito mano de obra, macho, que necesito a alguien que trabaje aquí, o sea, es que va a salir el niño y le voy a poder decir niño, arregla la casa vale, 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 por fin, un baby nombre al nugget, sí, ahora me sale, me ca... en fin ok, vamos a ver, niño, tú te vas a llamar a ver, residencia no, por favor, niños residencia no, niños, residencia... me ca... ¿dónde están aquí los niños? ay, Dios mío a ver, niño, residencia no, niño, quiero al niño, a que trinco al niño, madre mía vale, el palo, palo, stick, mira, ya se llama stick, es que ni me complico toma, stick pa' ti ¿dónde está el otro? no, tengo que cambiar el nombre vamos a ver tú te vas a llamar lluvioso, ¿por qué? porque ha nacido en un día lluvioso ¿dónde está el otro? se ha escondido ¡sal de casa, hombre! ¿tú quién eres? piedra, no tú te vas a llamar lluviosa ahí está, lluvioso y lluviosa ¿por qué? porque nacieron en días de lluvia bueno, sois la mano de obra barata que vais a... la casa no va a aguantar, también te lo digo y en cuanto los niños crezcan ya ves, le pongo aquí a trabajar deja de trabajar en el archivador y ponte a reparar tu casa venga, ahí, a reparar muy bien, esa es la buena y luego tenemos un par de cajas por aquí oye, que no va mal, van a ir a su bola bien, pues mientras los niños me crecen madre mía, chaval lo lento que va a ir esto esta vez no paro de quejarme de eso, pero es que es verdad o sea, es que... imaginaos que estamos ya prácticamente en el segundo invierno casi, ¿vale? porque estábamos en otoño y es que es una auténtica locura ¿qué me pone aquí? nombra a los nuggets recién nacidos cura a un nugget y sí, sí, aquí completando cosas pero que... el libro del amor en fin, en fin yo voy completando cosas los niños tienen que crecer comida tienen, porque tienen muchos abusos alrededor tienen bastante piedra tienen cosillas tienen una fuente así que vamos a hacer una cosa vamos a ir viendo qué más le podemos construir a esta gente tenemos el cementerio la cabaña de ingenieros aquí ya le hemos puesto una no sé si ponerle más depósitos ahora y más bombas de agua se nos complica la cosa, ¿eh? ¿qué ha pasado? aquí se ha congelado, ¿no? y cuánto... cuánto de agua tiene nuestra bomba y con nuestro pozo un poquito abajo, me parece que era ¿dónde está? que no lo encuentro ¿dónde está? ¿what? ¿hola? ¿y el pozo que teníamos? ¿porque teníamos un pozo? ¿what? vete a edificios, ¿tú? a ver, fuera esto edificios bomba de agua bomba de agua depósito madre mía aquí está camuflado y esto se congelará menos 3 grados cantidad de agua vale, sigue procesando pum 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 8 de 9 vale, eso está bien 44 de 45 con lo cual bien, bien, bien el este trabaja todo fluye todo va bien la casa la ha reparado con lo cual va fantástico vale, 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 vale vale, vale, vale empiezan a construir más cosillas vale, vamos muy lentos en empezar realmente lentos no es una cosa que me agrade mucho pero es que no hay mucha más historia vale a ver, entonces vamos a ir planeando la siguiente jugada mientras que van a ir construyendo eso a ver, tenemos por aquí parques que todavía nos hace falta el tema de seguridad un hospital pero claro para el tema de hospital un almacén un almacén sí que te lo voy a poner además te lo voy a poner aquí cerquita para que luego digas pum un almacén ahí y que el almacén me lo hagan tranquilamente vale, 21, 21 a ver, ¿qué más le vamos a poner? le vamos a poner muelle de pesca un comedor vale un comedor tiene menos 6 de agua vamos a ponerle más pozos porque como queremos que estos sean unos buenos cimientos vamos a construir más bombas y más pozos vale porque esto esto ya verás tú esto ya verás tú vale vamos a poner tal que aquí y a su vez le vamos a construir otra cabaña de ingenieros ya se la ha roto aquí al lado vale ahí pum ya está ya está no pongo más no pongo más porque se me estresan tenemos 7 de comida con lo cual yo creo que podemos echarles una mano en ese aspecto acabo de ver un lobo por aquí aquí bueno un zorro más que un lobo es un zorro y una tortuga vale y es en plan de no os preocupéis yo os doy comida ahí estamos vale mira y un oso cavernoso tenía que haber cogido al lobo pero bueno vale pum ahí está comidita comidita de la buena así no tiene ningún problema y la comida está bien centradita y esas cosas vale que más que más que más que más tenemos por aquí un hueso roto le echamos una curita ahí venga listo vale vale que todo fluya que todo fluya vale estos ya son adultos ¿verdad? trabajador trabajador ingeniero ok ok ¿qué necesitas tú? trabajador agotado he escuchado que pasase el poder de hacer milagros he estado tratando de construir una cabaña para Lluvioso y para mí pero me temo que he estado de perder la espalda bla bla venga sí te ayudamos una cabaña pero ¿cuál? depósito cabaña de ingenieros almacén residencial vale es este que tengo que ayudarte ¿no? ok venga pues vamos a ello te voy a traer la piedra que es lo que más supuesta lo que más pesa ¿no? la piedra 3 de 5 vamos ahí ¿cómo va esto? 2 de 5 ¿en serio? ¿me cuenta una por una? meter un buen pedruzco ahí dentro 3 de 5 ahí estamos venga y uno último ahí ya estaría ¿no? perfectísimo perfectísimo ven aquí ok vale y esto se nos desbloquea se ha ido hasta la música ¿eh? no vi ni la música trabajador agotador perfecto tenemos otra otra historieta más vale y aquí tenemos la comida para que la cojan ahora por aquí tienen leña leña y toda la piedra perfecto vale han investigado ellos por su cuenta el ayuntamiento cosa que no me agrada mucho no quiero que sigan avanzando pero así son ellos vale ok 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 vale pues ahora les hemos puesto unas cuantas cosillas para que construyan no no he controlado el tiempo de cuando hemos empezado pero bueno yo creo que llevaremos unos ocho minutillos así más o menos así a grosso modo ¿vale? ¿qué tenemos el ayuntamiento? que no me interesa tenemos una cabaña de ingenieros ya hemos puesto varias eso está bien en el cementerio deberíamos de poner uno para cuando fallezcan pero es que claro necesitamos nugget o sea yo necesito nugget vamos a darle aquí un puntito de felicidad a esta gente ¿lo ha dado o no lo ha dado? aquí no tengo son diez vale bueno le habrá dado un chunguillo digo yo vale calma ministerio del agua esto que son 15 minutos mira pues vete dándole al ministerio y luego el sistema de pozos y luego nos vamos al calendario le vamos a meter un poquito la agricultura y nos vamos a ir con un poquito de caza que a su vez vamos a ir dejando para que vayan aprendiendo cosas no me gustaría aprender mucho más rápido porque es que ya te digo que como se me pongan aquí la cosa se nos lían como pasemos de edad y se nos lían con los materiales la cosa no va a ir muy allá bueno pues el primer juego yo no sé si os pasará a vosotros como a mí que van tan lentos les cuesta mucho hacer las cosas no lo sé no lo sé no sé si han cambiado el modo de juego para que sea un poco más difícil y así a su vez te cueste como llegar a eso a desbloquearnos esos retos y demás ¿qué ha pasado aquí? ah que está dando aquí leñazos vale vale he visto cosas verdes así raras y como está todo elevado he dicho uuuh chungo digo una plaga o algo de eso pero no 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 parece que controlan estos nugget eh dale caña hombre ahí vale bueno por este momento tenemos la cosa controlada es decir los inviernos lo estamos pasando bien son cuatro nugget ahí no hay mucha más historia necesitarían ser más niños por favor la procreación de niños necesitamos ahí un poquito el tema la residencia en cuanto mira esto le vamos a dar prioridad dirás tú ¿por qué le das prioridad a la casa y no a lo otro? porque no tienen casa y si no tienen casa donde vivir no pueden tener hijos y si no tienen hijos no tengo mano de obra barata y si no tengo mano de obra barata significa que esto no avanza o sea es que yo creo que es la primera vez que me pasa el el tener tantas cosas investigadas y que sean cuatro nugget ¡cuatro! pero por favor es una auténtica locura vamos muchachos vamos dale la piedra dale a Pedruski venga priorité démosle prioridad aquí al asunto es que no no van no van menos mal que les dejo comida ¿eh? si no que ibais a comer si no fuera por mí venga a trabajar vamos ahí uno a reparar otro a trabajar venga vamos vamos venid aquí aquí ahí ahí martillea martillea dale duro ¿tú quién eres? lluvioso dale aquí a esto lo mismo no es una tía pero me da igual ciudadano del planeta madre que bonito venga trabajo trabajo eso es eso es ¿ves? ¿y por qué te vienes aquí? dale aquí si esto es prioritario eso es ahí ahí como ponen piedras increíble pum pum tal vale ya tenéis vuestra casa ¿qué significa eso? quiero bebés quiero bebés darle caña porque quiero bebés ya veas mira da para dos familias o sea lo han hecho perfecto un residencial para dos familias increíble bueno a ver ¿con qué vais a poner ahora? traen piedrecillas tatatá perdonad que vayamos tan lentos en los capítulos es un empezar un poco a mí me está costando no os lo voy a negar voy a buscar a ver si hay por ahí algún meteorito de estos caídos vale es un planeta en el que hay muchos arbustos vale han puesto muchos más de los que había antiguamente ya por aquí tenemos otro vale tengo cogido la habilidad ahí me llevo esto nos vamos para casa venga vamos vamos no tengo todavía cogido el mapilla controlado pero bueno poco a poco en estas otras cajas aquí vale alguna que puedo abrir ya uff esta casi la puedo abrir y esta y esta casi casi vale por lo mismo hoy hacemos apertura de cajitas a ver si no explotan por los aires esta no evidentemente y esta esta si uno se pone y le hago un open aquí a tope tu pepita escuchan un golpeteo pero no saben que es que ha pasado oh es pasto porque me marca la lluviosa porque me marca la lluviosa si el que está a punto de palmarla no es el que la palma no es el bueno bueno no sé donde la palma también te digo porque aquí ya no sale con lo cual no sé donde la ha palmado habrá que poner un cementerio pero en otro momento vale vamos a ver pero si a ver sois tres sois tres de la misma familia que propuestas tenéis ya normas de seguridad serán menos propensos a lesiones venga te lo compro filtros de agua no quiero gratuitos nada vale te compro lo de la seguridad no os lesionéis que sois poquitos y tenéis que manteneros es que ya te digo son tres y es como ¿por qué no tenéis niños? es que no lo entiendo el por qué no tienen niños el por qué no se ven aquí a hacer un lo tuyo con lo mío ya tenemos cuatro vale ya han tenido un niño vale 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 así sí ¿ves? así me cuadra un poco más ya han tenido un niño y a ti ¿qué te pasa con la vida? lluviosa ¿qué te pasa con la vida? que te sale el puntito lluviosa por Dios vale ¿querrás que haga un cupido de amor? ok lo que sea a ver no me he equivocado la acabo de liar estoy súper despistado hoy me he equivocado son 20 puntos ya no tengo darme puntillos darme puntillos que la he liado que la he liado madre mía que comienzo más horrible la verdad entre que van lintos entre que ¿qué ha pasado? acabo de ir ingeniero perfecto a ver ¿puedo meter a alguien? ingeniero trabajador 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 venga ahí para que ayudes a reparar todo esto vale yo creo que ya puedo abrir una caja ¿no? no todavía no vale estoy tenso estoy tenso cinco puntos más va cinco puntos más y y les ponemos para que tengan family venga va ¿dónde estaba su casa? aquí 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 que comienzo más lento por dios vale ya son cuatro dieciséis puntillos venga voy a hacer que me vean un poco que estoy aquí diecisiete puntos llama a tu casa soy una fuerza poderosa dame punticos ¿qué estáis construyendo por ahí? vale otro depósito genial dieciocho vamos 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 lo tenéis ¿estáis a punto? ¿lo lográis? perfecto diecinueve puntos venga un puntito más va un puntito más voy a asegurarme que tengo lo de cupido puesto cupido vale 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 ¿por qué te pones a pintar? con la de cosas que hay que hacer y un puntillo más vale ¿me salen otra vez los los puntos encima de ellos o no? ururú urururú vale tú ¿dónde estás? te has lesionado pues no te voy a curar a ver vale tú vas con ay no me deja mover no me deja mover no me deja moverme contigo no me deja no me deja ¿sí? ¿sí me ha dejado? ¿sí? Dios que se me ha quedado aquí pillado ahora por fin vale y ahora ya cuando me deis poder ¿eh? cuando me deis poder así con calma y tranquilidad te curo vale son cuatro nuggets venga dale si me aquí mimitos te va a dar ojo dos enfermos bueno 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 que viene contaminada pero ¿por qué no me he pido agua de la fuente? si vas todo verde ay Dios mío ¿sí? ¿sí? ¿que estamos enfermos? ¿que hacemos? pon más niños que la población si no nos sigue así sí ¿ves? esto es espectacular esto es lo bueno esto es esto es lo que y este el que tengo que curar es a este porque como contagia a los demás o algo de eso ¿se ha curado? no no se ha curado vale perfecto venga que necesito diez puntillos dos más dos más venga te tengo vigilado tú el que el hueso te suelde bien ¿vale? no te muevas mucho con calma tranquilidad también te digo que ese habrá que curarle antes por el tema de la vida pero bueno se ha roto un hueso y este está enfermito ¿a quién curamos antes? ¿al que está enfermo o al que se ha roto un hueso? a ver el que está enfermo puede que sobreviva él solo lo malo es que contagia a los demás bueno nos arriesgamos hueso roto veremos a ver este ya son tres de nuevo a palma otro bueno 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 que crece uno y palma otro vale ya los padres fundadores que eran más vagos que otra cosa ya han caído vienes a reparar no beber agua ¿no? vale así sí así sí vale tengo dos bombas de agua tengo dos fuentes bueno tengo tenemos tenemos una casa dos de ingenieros vale otra fuente aquí perfecto ok 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 tengo tres puntitos la cosa está tranquila me tienen que terminar por aquí el almacén una vez que me terminen el almacén pues oh caja caja puedo abrirla abrimos me la juego bien otro nugget más esa es la buena esa es la buena los nugget y este ya está a tope ¿no? el sonido me da vale abrimos otra vale materiales y este ya lo dejamos para más adelante perfecto vale la cosa fluye la cosa va bien en cuanto pueda te curo colega y esas cosas vamos a poner para medicina aunque no tengo medicina ¿sabéis? pero bueno vamos a poner un hospital aquí más céntrico o bueno por aquí tampoco hace falta que sea y aquí más o menos vale con el tema con el tema de las carreteras el tema de construir es un poquito más complejo pero bueno simplemente es separar un poco más las cosas hacia edificios y ponéis teniendo en cuenta que estaban en las carreteras ¿no? y esto de aquí si ponemos un edificio aquí dejamos que hagan casas aquí si pongo aquí hago casas aquí y luego dejo un hueco aquí para que hagan casas entre medias y más o menos así se pueden ir expandiendo y no estén todos los edificios juntos y todas las casas a un lado creo que es lo más lógico ese aspecto ya me van a hacer el templo el templo no bueno si si hace falta me tienes que dar punto de poder si que hace falta si vale estamos construyendo un montón de cosas todo está bastante fluido ya parece que la población va un poquito más a consonancia así que todo todo va fluyendo todo va fluyendo vale ha costado un poquito el arranque está costando de hecho pero ya son 6 nuggets incluso ya han muerto 2 con lo cual va la cosa bastante mejor todo fluye todo va bien que te puedo contar yo de la vida el hospital lo estamos haciendo tenemos que hacer también el comedor la de pesca para que para que cojan comidita vale y luego pues ya llegaremos al tema de las granjas y el ayuntamiento no lo haré hasta dentro de mucho así que la cosa va fluyendo va bastante bien que tenéis por aquí por aquí tenemos el hospital vale por aquí tenemos el almacén vamos a es que tampoco quiero priorizar el almacén por dejarles un poco a su bola por si se quieren hacer alguna casa o algo también es verdad que me están construyendo el templo y a lo mejor no es que haga mucha falta pero bueno y por aquí que hay a ver vale esto es lo que si que si no quiero hacer porque si no vamos a pasar de edad así que quiero ir con calma quiero ir con calma le voy a dejar así no le voy a poner nada más vale hombre le puedo poner lo de la ropa bueno vamos a dejarlo así que ellos solo vayan avanzando vale este si se ha roto un hueso pero y el que estaba envenenado que ha pasado con el que estaba envenenado se ha autocurado va a mochar que ha pasado que ha pasado con el por aquí no hay nadie por aquí tampoco un lobo un ciervo ah mira uff in extremis le hemos salvado la vida in extremis bueno bueno necesitamos necesitamos lo de las medicinas ya le hemos salvado la vida in extremis que locura loco que locura si se me llega al vida y la palma otro bueno yo creo que ya hemos hecho cosillas de verdad perdonadme que no puedo avanzar mucho más rápido como me gustaría pero es que tengo que dedicarle el tiempo justo si no no puedo ni siquiera subir la serie así que lo vamos a ir dejando por aquí tenemos ya las casas mira otra residencial por hacer eso está muy bien van a hacer otra casa más ahí con lo cual ya van a haber más parejas la población creo que poco a poco va a poder ir mejorando y es que nos falta mano de obra nos falta mano de obra por un tubo pero bueno poco a poco a ver si por aquí alguna vez me dan para yo que sé muchos más niños y procrear y natalidad y esas cosas que ahí sí que lo celebraremos bien porque lo necesitaremos que más tengo por aquí seguridad la torre vale la torre también me viene muy bien vamos a ponerla por aquí ahí está para que la vayan haciendo en un futuro poco a poco así que espero que os haya gustado sé que es un comienzo un poco lento pero como veis aún así aunque sea un poco lento no es tan falto de emoción porque tenemos aquí a los nagues locos que no quieren tener niños les está costando un poquito a los padres fundadores pero bueno a base de forzarles ahí un poquito la cosa y de rejuntarles han cogido cariñito han tenido un par de niños que ellos sí que parecen que a su vez están un poco más predispuestos a que la evolución siga por estos lares y bueno pues base a ello estamos espantando poquito a poco e iremos revelando pues más cosillas así que espero que os haya gustado nos vemos con el próximo dentro de poquito adiós chao chao